Rodiana, y a vos nos recibo con un fuerte aplauso, Pinto Chimeira, bienvenido. ¿Cómo andás, bicho? ¿Todo bien? Bárbaro, ¿verdad? La dejaste chiquita así, la... ¿Y vos viste, no? ¿Te acordás cuando jugás con la otra? ¿Te acordás? Y ahora la dejaste chiquita. Pero se puede jugar con... Mirá. ¡Uh! ¡Qué lindo! Ahí, ¿cómo estamos ahí? Mirá. ¡Qué tremendo! Ah, ¿cómo estamos acá? ¡Qué tremendo! Ahí. A vos te quedas más cerca, ¿eh? Pero bueno, la verdad que muy contento. Se viene una nueva edición de Torneo Juniors NBA, que bueno, ya es la tercera edición. La verdad que ha traído un montón de alegrías a niños, niñas, adolescentes en todos los barrios. ¿Cómo llega, bicho, esta propuesta? Bueno, esta propuesta llega de... Llegó antes que incluso estuviera trabajando yo... En GOE. No, en GOE, y antes que llegara yo a la Secretaría de Deportes de la Intendencia, ¿no? Que esto fue hace ya tres años atrás, dos años atrás. Y bueno, ya estaba armado, de alguna manera, estaba conversado con la NBA, la Federaña, que es el director del departamento. Para Latinoamérica, ¿no? En realidad es para Latinoamérica, pero puntualmente la Intendencia de Montevideo lo que quiso hacer es llevar, o sea, traer la NBA a ponerla en los barrios. ¿Cómo es eso, no? Porque uno piensa, la NBA, traerla a los barrios de Montevideo... Es como muy loco, ¿no? Es muy loco, por eso. Es muy loco. Pero bueno, se hizo, se hizo de una manera increíble. Antes acá se hacían colegios y en clubes, y lo que nosotros buscábamos justamente, la Intendenta lo que nos pidió es, bueno, lo que queremos es democratizar el deporte. Llevarlo a todos lados. No solamente quien tenga la posibilidad de pagar una cuota social pueda acceder a este producto, que es increíble, sino que sea para todos. Por eso las inscripciones son gratuitas, ¿no? Y ahí se van generando y formando los equipos, ¿no? Se hace un torneo símil de la NBA con 30 equipos, igual que en la NBA, tanto masculino como femenino, así que en total son 60 equipos que compiten en todo Montevideo, en más de 45 espacios abiertos que tenemos. ¿Cuántas chiquines estamos hablando hoy? Son 720 en total. 360 varones, 360 niñas. Hay que coordinar todo eso. Bueno, sí, es un montón. Pero... ¿De qué edades? ¿Entre qué edades? Entre 10 y 14 años. Este año, por ejemplo, son para los nacidos en el 2010, 2011, 2012 y 2013. Tanto, o sea, equipos masculinos y equipos femeninos. Ahora, Bicho, ¿sentís que en este último tiempo las niñas como que también hubo un crecimiento importante a partir del crecimiento, valga la redundancia, del básquet femenino en nuestro país? Bueno, nosotros lo que del primer año al segundo año detectamos fue que había un 85-15, o sea, en lo que es participación tanto masculina como femenina a nivel de lo que es el básquetbol en Uruguay. Y lo que nosotros buscábamos justamente era incrementar la participación femenina. El primer año hubieron 16 equipos que se inscribieron y el segundo año, que fue la edición pasada, conseguimos que se inscribieran 24 equipos. Nosotros, aparte también fue una directiva especial de la intendenta de que teníamos que buscarles un espacio a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, para que también pudieran, de alguna manera... Incursionar. Incursionar. No, juegan mixto. No, es masculino o femenino. Digo, son algunas reglamentaciones que ya vienen directamente del torneo que se juega a nivel mundial y, bueno, hay equipos masculinos y equipos femeninos. ¿Hay dos deportistas que se fueron a Estados Unidos? Sí. Bueno, el primer año la idea también era eso. Lo que se termina haciendo es yendo a la Antel Arena a jugar las finales y las semifinales y finales. Se juega el 9, este año va a ser el 9 de marzo, el año pasado creo que fue el 10 o el 11 y una de las cosas que pusimos especial énfasis en que no solamente quienes lleguen a la final son los que participan del evento, sino que todos los, el año pasado fueron casi 500 adolescentes que fueron a la Antel Arena con su familia y que desfilaron dentro de la Antel Arena con cada uno de sus equipos. Además, para un jugador profesional, jugar a la Antel Arena es tremendo, imagínate para un chiquilí. Claro, y aparte de todo lo que conlleva, que decimos que es el Antel Arena, es un estadio, es un estadio, cerrar los ojos. Es un estadio de navegados, por eso. Es un estadio. Entonces, como que es la frutilla encima de la torta, ¿no? Eso fue, pero aparte nosotros no queríamos que solamente quienes mejor compitieran llegaran ahí, sino que queríamos que llegaran absolutamente todos. Hubo cierta resistencia en ese momento porque, claro, que vamos a tener 400 niños acá dentro de la cancha y sí, la directiva... Bicho, de alguna forma, yo también soy bicho. Fui bicho de plazas de deporte y jugando a este deporte que es el básquetbol, íbamos de un lado al otro. Y se veía, estoy hablando hace más de 30 años atrás, y se veía mucha gente jugando al básquetbol. ¿Cómo lo ves hoy, a nivel de plazas? Bueno, de alguna manera, lo hablábamos el otro día con la directora Silvia Pérez, esto de que en un momento en Montevideo no teníamos ni hardware, yo digo, no teníamos ni hardware ni software. O sea, no había canchas, se habían perdido las plazas, no había naros, no había, bueno, no había dónde jugar. Entonces, durante buen tiempo, muchos años, se fueron reacondicionando y hoy en día teníamos el hardware. Lo que nos estaba faltando ahora era el software, que era los programas para que las personas se apropiaran de esos espacios y, bueno, pudieran disfrutarlo. Y eso fue lo que se buscó hacer justamente con todo este programa, que de alguna manera termina, esto es de verano a verano, pero en realidad en el medio tenemos otro montón de cosas que también lo vinculan, como son los ABC Más Deporte, Más Cultura, que ocupamos y habitamos estos espacios. Entonces, de alguna manera, dos veces por mes se hace un gran evento deportivo, no solamente de básquet, sino de básquet, de skate, etcétera, que es para la gente, para que se apropie el lugar. Y sumado a eso, este año se agregó un programa en el cual hay 62 pasantes de Licef, se hizo un convenio entre la Intendencia y Licef justamente para que durante la semana, dos, tres veces por semana, tuvieran talleres en los diferentes barrios. Entonces, de alguna manera, aquello de verano a verano fue de mes a mes y después fue de prácticamente día a día para que justamente pase esto, que la gente se apropie. ¿Qué le permite a los chinglines, a los adolescentes, a los niños, ganar a través del deporte en esta oportunidad, específicamente a través del básquetbol? Y bueno, lo que te permite, o sea, nosotros tenemos algunas problemáticas en nuestro país que creo que son, que nos golpean el rostro. Hay una que es la obesidad y el sobrepeso. Tenemos niños, niñas, adolescentes que, según un estudio de Licef, más del 50% sufre de obesidad y sobrepeso. Esto ataca directamente justamente este problema, los motiva y los incentiva para que entren en el deporte, en esto, en el mundo del básquet. Y que, bueno, que después nos ha pasado historias de niños y adolescentes que después le han dicho, quiero seguir jugando al básquet y se termina anotando en algún club, en alguna institución. Tenemos historias en las cuales no lo dejaban anotarse porque tenían ocho bajas y dijo, bueno, pues si la subo, me puedo anotar. Y lo consiguió, se anotó, terminó en semifinales, fue a la arena. O sea, es un efecto dominó de buenos resultados. No, no, sin duda que sí, sin duda que sí. Ahora falta inculcar más el básquetbol en las escuelas, ¿no? Porque, lamentablemente, el básquetbol, claro, ha perdido mucho lugar en las escuelas, en los colegios. Ahora, totalmente. Pero antes que me vaya con la pregunta tuya, me quedo el aspecto psicológico. Que es el otro problema que hoy tenemos acá. Tenemos un índice de suicidio que es de los más altos del mundo. Y en niños, niñas, adolescentes, lamentablemente, es muy alto también. Y después de la pandemia se acrecentó muchísimo. Y esto lo que busca justamente es eso. O sea, fue una de las directivas que nos puso la Intendenta justamente es, tenemos que hacer algo. Hay un problema, tenemos que hacer algo. Y esto está un poco vinculado con eso, ¿no? Hagámoslo. Y la verdad que ha cambiado no solamente a los adolescentes, a los padres, a las madres. Digo, se han encontrado con una herramienta formidable. El teléfono a nosotros nos come todo el tiempo. Le decimos a los niños, tienen que hacer cosas saludables. Nosotros mismos no lo hacemos. Entonces tenemos que darle algo que los atraiga lo suficiente como para que se salgan de eso por lo menos dos, tres horas. Después no hay que pelearse con ellos todo el día porque lo van a hacer. Ahora, qué bueno eso que decías con respecto al estudio, ¿no? De hacer hincapié en el estudio. Y creo que es una de las normativas que se ha hecho a nivel de Estados Unidos, lo hacen las universidades. No tenés buenas calificaciones, no pertenecés al equipo. Bueno, esa es la diferencia que tenemos. Hay cosas buenas y malas de lo que es la cultura del norte con nuestra cultura. Nosotros acá el deporte es como una especie de apéndice. Una vez que vos terminás la parte de educación, que aparentemente lo único que sirve es la formal, entonces ahí si tenés tiempo, espacio, y tus padres tienen el dinero para llevarte a un club para que aprendas, lo podés hacer. Y si no, lo único que te queda es el fútbol y el fútbol, que está genial, pero que no es el único deporte. Y sobre todo, a nivel femenino, yo creo que el básquetbol integra de una manera increíble, ¿no? Totalmente. Entonces, es por ahí. Y hay que buscar justamente, enseñarles de manera gratuita, que es lo que estamos haciendo nosotros. Bien. ¿Para inscribirse hasta cuándo y en dónde? Para inscribirse, en principio abrimos una ventana hasta el 22 de noviembre. Supongo que, para no errarles la página de la web de la presentencia. ¿Hay algún requisito o algún impedimento? No, el requisito, o sea, son tres requisitos básicos, que es la edad, nacido en 2010, 2011, 2012 y 2013, después tener el carnet de adolescentes, actitud física, y después se firma un deslinde de responsabilidades, que es el derecho de imagen, bueno, está algo que es habitual. Es la única, es la única. Se puede anotar por equipos o individual. ¿Está algún niño o niña que está mirando y que dice, pa, yo quiero anotarme, pero no tengo un equipo? Listo, papá, mamá, me anotan de manera individual y después se integran. Si es por equipos masculinos, hasta siete es el máximo que se pueden inscribir, justamente para poder después hacer el mix. Y en el caso del femenino, hasta diez se pueden inscribir. Y en el caso de las escuelitas comunitarias, que de alguna manera nosotros ya las tenemos identificadas, se pueden inscribir hasta doce participantes. Perfecto. Usted es capaz que, no sé, capaz que se podrían inscribir, pero me tienen que demostrar que tienen la capacidad. Lulú jugó, Alba. Pero es increíble, es poca. Me moviste el gorro. No me di cuenta. Me moviste el gorro. La exprimó demasiado. A ver. Me movió el gorro. Mirá. ¡Opa! Eso, anda volando, eh. A ver el triple de la esquina. ¡Uy! ¡Bien! Pero bien, la técnica me gustó. Mirá. ¡Qué bueno! No, no, no. Me hizo así. Vos se lo acercaste y a mí me lo sacaste, bicho. Ay, sí, tranquilo. ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! En serio. Déjame la remera igual, que está linda. Gracias, bicho. Dicho, gracias. Gracias, bienvenido. Los invitamos en serio a que se anoten. Es maravilloso. Tienen su uniforme. Una vez que forman parte del equipo, tienen su uniforme de los Ángeles Lakers, de los Boston Celtics, de suertea. Se hacen una presentación olímpica en la cancha. Los invitamos a que vayan a ver lo que es. Es increíble. Tienen hidratación. Tienen un buen gator. Tremenda experiencia. Gracias. Ya venimos. Dale.